Uruguay 1930, el primer mundial de la historia tuvo que resolver muchas problemáticas y al final también hubo cierta polémica en el mundo del fútbol, fue un torneo que se gestó varias décadas atrás pero que Jules Rimet pudo concretar en 1929, justo el mismo año de la crisis económica más devastadora que había visto el mundo, el mundo atravesaba el que conocemos como periodo entre guerras, es decir los años entre la guerra y la segunda guerra mundial, especialmente en Europa se vivió una situación muy particular entre los rencores que quedaron del conflicto bélico, el resurgimiento del fascismo que buscaría imponerse por el continente y la URSS que vivía aislada por el resto de las potencias con sus propias problemáticas, por otro lado Francia e Inglaterra que sabían tenían nuevos rivales en el continente que ponían en duda su hegemonía, en América se vivía otra situación con los Estados Unidos que acababan su sueño de los años 20 para enfrentarse a la ya mencionada crisis de 1929 y que aprovechaba la situación en el continente para expandir sus intereses económicos, México salía de su revolución y estaba en el proceso de institucionalización, América Central tenía un periodo revolucionario encabezado desde Nicaragua por Augusto César Sandino y Sudamérica que vio frenado su desarrollo económico por la gran depresión lo que provocó el establecimiento de dictaduras militares en la región, concretamente en Uruguay, ese año fue de elecciones presidenciales, el presidente en turno era Juan Capistegui del partido republicano que tenía una larga trayectoria en la política del país, desde su participación en el derrocamiento de Máximo Santos en 1886 y distintos cargos en el gobierno. ¿Por qué Uruguay? ¿Qué razón estuvo la FIFA para realizar ahí el primer mundial? La justificación oficial fue que ese año los charruas celebraban su centenario de la jura de la constitución que marcó su independencia y surgimiento como nación, de tal manera que el mundial significaba parte de la celebración de Uruguay. Por otro lado, su selección de fútbol llegaba como bicampeona olímpica tras sus medallas de oro en 1924 y 1928, antes del surgimiento del mundial. Los Juegos Olímpicos eran la competencia internacional más importante del fútbol y por eso se les considera a Uruguay como la potencia dominante. Inclusive en su escudo aún tienen cuatro estrellas que representan sus dos triunfos en las olimpiadas y los dos que tienen en mundiales. La razón que quizá fue determinante es que Uruguay se comprometió a financiar el torneo por completo, incluido el transporte de las selecciones participantes. Cuando la FIFA anunció que Uruguay sería la anfitriona del primer mundial, muchas selecciones europeas se bajaron del barco, literalmente. La primera fue Inglaterra porque ellos querían la sede al ser la cuna del fútbol. Otra fue España que alegó lo cansado del viaje y así siguieron otras. Al final fueron 13 selecciones las que disputaron este histórico torneo. En un caso curioso, hoy es un honor y privilegio disputar una copa del mundo y en aquel primer torneo algunos países se dieron el lujo de declinar la invitación. Solamente se utilizaron tres estadios y todos en Montevideo, capital de Uruguay. Estos fueron el Estadio Centenario, el Estadio Gran Parque Central y el Estadio Positos. Además se armaron cuatro grupos que se compusieron así. Grupo 1 Argentina, Chile, Francia y México. Grupo 2 Bolivia, Brasil y Yugoslavia. Grupo 3 Perú, Romania y Uruguay. Grupo 4 Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. El primer partido fue el 13 de julio de 1930 a las 3 de la tarde entre Francia y México. Nuestro país tuvo el honor de jugar el primer partido de un mundial en la historia. Aunque perdieron cuatro goles a uno, es un hecho relevante en nuestra historia deportiva. El primer gol lo marcó Lucien Lorraine a los 19 minutos de juego. Por México el primer anotador fue Juan Carreño Lara. Ese fue el único triunfo de Francia que quedó eliminada para la siguiente fase. Por su parte México se llevó tres derrotas contra Argentina y Chile. Lograron derrotar a Francia y México se disputó el pase de la siguiente etapa entre ellas. Los argentinos lograron el triunfo tres goles a uno con una gran actuación de Guillermo Sadivlé, quien tiene el honor de ser el primer campeón de goleo en la historia de los mundiales. En el grupo 2 Yugoslavia consiguió el placer tras derrotar a Brasil y Bolivia. Mismo caso de Uruguay en el grupo 3 donde Uruguay derrotó a Perú y Romania para consolidarse como la selección favorita. De hecho tuvieron una brillante fase de grupos al anotar nueve goles y solamente recibir uno. Sobra decir que todos sus partidos fueron en el estadio centenario. En el último grupo Estados Unidos logró vencer a Bélgica y Paraguay de manera contundente. Quizás resulte doloroso para la afición mexicana pero la realidad es que el primer gigante de la región y único que haya llegado a una semifinal de Copa del Mundio es Estados Unidos y no México. La primer semifinal fue entre Estados Unidos y Argentina y resultó en un paseo para los sudamericanos que se impusieron seis goles a uno. En la otra semifinal Uruguay goleó de la misma manera a Yugoslavia seis goles a uno. De tal manera que la primera final en la historia la disputaron dos potencias sudamericanas Argentina y Uruguay que por cierto mantienen una rivalidad muy intensa en el deporte, cultura y hasta en política. El 30 de julio de 1930 se coronó el primer campeón del mundo en el estadio centenario. Para ganarse ese honor los argentinos y los uruguayos se disputaron un gran partido en el cual los argentinos iban ganando dos goles a uno en el minuto 57. Cuando sea logró empatar el encuentro seguido por Iriarte y Castro que dejaron del marcador cuatro goles a dos y así lograr que Uruguay fuera el primer gran campeón del mundo. Ante un estadio centenario lleno y eufórico los charruas celebraron su independencia y su primer título. Así fue el primer mundial de la historia Uruguay 1930.